Nueva serie de glitches en videojuegos Hoy, glitches en Pokémon Azul Requisitos para hacer este bug Este bug permite traspasar las paredes Si, si, traspasar las paredes Ojo cuidado, eh, ojo cuidado Requisitos para hacer este bug Tener un Pokémon, solo un Pokémon en el inventario Y que tenga corte y vuelo O sea, se lo aprendéis Hacéis que lo aprendáis O sea, os recomiendo un Kumo En la ciudad Carmín Una niña te cambia un Spirrow por el Kumo O sea que es recomendable hacer eso ¿Vale? Seguimos con el vídeo Y tenéis que tener al Kumo envenenado Envenenado Luego, ir a la zona Safari Y ojo cuidado Tener pociones Por si acaso Aunque, bueno Si lo tenéis a un nivel bastante alto No hace falta Pero, por si acaso Coger pociones Coger pociones por si tenéis que curarlo O mega pociones Luego de eso Iremos aquí Y entraremos al Safari Nos dará 500 euros Y nosotros los pagamos Tengo bastante poco dinero Bueno, 19.000 Tampoco, muy poco Y luego de esto Ir hacia abajo y decirle que no Y nos dice ¿Quieres irte? Y le decimos que no Luego guardamos Le damos a guardar Y luego reseteamos el juego Luego de esto Le damos a continuar Y cuando bajemos El tío no nos dirá nada De si queréis irte Si no Si no Si no Que nos dirá Bienvenido al Safari Le diremos que no Y nos iremos Ahora lo que pasa Es que tenemos Los 500 pasos Adicionales O sea Los 500 pasos Que te dan En la zona Safari Los 500 pasos Que te ponen De muy mala hostia Pues En el último paso Tendréis que estar saltando Saltando en una valla O sea No sé si me explico O sea I don't know Si me explico O sea Os lo voy a enseñar Por ejemplo Os vais aquí Y tenéis que hacer El último salto Saltando por ahí Yo he hecho antes Un save Entonces voy a Voy a hacer Aquí me falta un paso Entonces aquí Como veis Me ha dado el aviso De Ding Dong Y estoy en el aire Aquí Antes no tenía A Kuma envenenado Pero ahora En este save También lo tengo Lo tenía todo En este save Y luego de eso Como veis Podremos Traspasar Cosas Las podemos Traspasar Voy a hacer Otros En el 5 Y Cuidado Porque Si os pasáis A lo negro Se Se Licha El Se licha El juego Luego tendréis Que caminar Tendréis que caminar Hasta que vuestro Pokémon Se muera Por Porque se envenene Y como solo Tendremos Uno Pues Azul Se desmayará Y no sé Por qué ha aparecido En este pueblo En vez del fucsia Pero bueno Y luego Cuando pase eso Como veis Traspasamos Las cosas Cuidadito Porque hay zonas Por ejemplo Si entráis Si entráis Por ejemplo En esta puerta En esa puerta Se cancea el bug O en esa cueva En cualquier sitio Y cuidado Porque hay sitios Que se os puede buggear El juego Se os puede buggear El juego Y eso no lo queremos No Mierda No me jodas Que tengo un cumo No No Que tengo un cumo Que te jodas No No tío A tomar por el culo Sigo podiendo Traspasar No Si pasa eso Por ejemplo Pues Ya lo podemos Traspasar Morite 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 Casi entro Sin querer A esto Vale Perfecto Hay sitios Joder Es que soy tonto Yo Soy tonto Hay sitios Donde se te puede buggear El juego Y pues Se te irá Vale Aquí voy a hacer El safe En el 5 Ya Y así me preocupo Menos Ostras 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 Ahí como veis Se me ha buggeado De una manera Se me ha buggeado Chaval Madre mía O sea O sea Lo que os decía Que no entréis En sitios Pues así Porque si no Eso os buggea Y eso no queremos Oh my god Esto es un nuevo pueblo Esto es azulano Soy yo O No sé si esto está En distinto color O esta es otra ciudad Creo que es esta Esta es otra ciudad A ver Pokémon Un vuelo Azafrán La ciudad Azafrán Voy a comprar Una cosa Una super porno No voy a comprar nada La verdad Oye Aquí hay dos gyms Gym El gym Y el gym gym Vamos a luchar con Kumo No Ni de coña Ni de coña Si queréis que suba más vídeos Solo darle like ¿Por qué? Porque mirad esto Esperate Que ahora Voy a hacer Voy a hacer una cosa Mariposa 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 En ciudad Azafrán Coño En ciudad Azafrán No hay ningún Esto Ay Pinche Madre Tío Tener mucho Cuidado con eso Pero mucho Mucho Cuidado No vaya a ser Que además Se os joda El juego Vale Ciudad Azafrán Aquí no hay un Poke Coño Hay ahí Ah Pues me lo guardo Aquí PC Debil Sacar Sacar A Mew Mew Nivel 100 O sea ¿Queréis saber Cómo tengo a Mew Nivel 100? O a Nidoki Nivel 100 O a Gengar Nivel 100 Ya sacaré a Mew Aquí Y a Gengar También Mew Lo voy a cambiar Por Y ahora Y pues Si queréis Saber Cómo Cómo Tengo a Mew Nivel 100 Darle like A este vídeo Yo solo Digo eso O sea Yo solo digo Darle like No No digo más Venga A ver ahora A ver ahora A ver ahora A quien me reta Venga 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 No se me quieres No se me quiere Hasta me tu No Puto Pero yo Yo era Puto Jejeje Venga Este Este que se cree Fuerte No llega Ni a pedo Este también Este también Pues tú Tú también Mira Que es esa pose Que es esa pose Que es esa pose De imbécil Hostia Mono Pero Pero Por qué Tío Mew Mew Obviamente Robiendo un mono Lo vio la chaval Vio la un mono Venga 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 Ostras Venga Venga Que 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 Esto es Facilísimo Facilísimo Es esto A ver Que hay aquí Quieres La dura patada De no Quieres El super No quiero nada En serio Solo Solo iré Para enseñarte Eso Tío Como que fuera De camino Que Que no me deja Pasar Que no me deja Pasar El toto Que pasa Que tengo que aprender Todo eso Tengo que cogerlo No 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 quiero mote Mejor no ser tan avericioso Ostras Mira Creo que Pokémon Tengo Ah Que lo tengo Ah vaya Bueno Me dejas pasar Que Que tengo que hacer ahora Para poder pasar Tengo que hablar con este Que tengo que hacer Y tu que Que quieres Lárgate Que Madre mía Que Plingao Que tengo que hacer Coño Uy Que asco Me da eso Guardia No Que no puedo Que 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 hijo de perra Que no Pero ¿Por qué Me has enviado Aquí No No O si No Joder Tío Que cabrón Ostras Que sigue Grabando Esto Coño Coño Tío 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 Tío